Y ustedes bien lo decían, estamos con Hernán Lacunza, quien fue obviamente, bueno, por Rodríguez Larreta, marcado como uno de los referentes de su plan económico de cara a las elecciones presidenciales. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, qué análisis hace de la actualidad, qué análisis de lo económico se puede hacer o cómo lo titularía hoy en día la economía de nuestro país, Hernán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lalo, Laura, ¿cómo están? Bueno, en un momento estaba Hernán Lacunza más joven, era una buena noticia, pero no, era fake. El momento es muy delicado, ¿no? Como se ve ya desde hace varios meses. Vos fijate, Pablo, que ahora estamos un poquito menos estresados que hace cuatro meses y la inflación es 100%, la brecha cambiaria a 90% y la pobreza tiende a ser 40%. O sea, la verdad que es una pseudoestabilidad bastante poco ambiciosa y bastante precaria. Y con un montón de medidas parche, como el dólar soja, que lo que tratan es de estirar un poquito más la cuerda, como para evitar daños mayores. Que bueno, está bien, mejor, ¿no? Poder contener daños mayores, pero no se ve un programa consistente, fiscal, monetario, financiero, para poder resolver los problemas de fondo que se fueron incubando estos años. Cuando vos te pasás dos años gastando más de lo que ingresa todo el tiempo, diciendo que la emisión no genera inflación, o que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, una mañana te levantás y tenés una corrida contra los bonos en pesos, o tenés, como sucedió a mediados de año, o tenés la inflación en 100%. ¿Los escuchan atentamente, Lalo, Laura? Sí, gracias. Las cosas, gracias. Le queremos preguntar, ya que está en contacto directo con el empresariado cordobés, hay pequeñas y medianas empresas que todos los días se las ven en figurillas para seguir con su producción, por los problemas con la importación. Pero bueno, se viene un año electoral, como el año que viene, el 2023. ¿Usted qué percibe, qué le dice la gente, los empresarios? ¿Qué esperan que se haga en materia de política económica? ¿Hay algo de lo que está haciendo Massa que va en la dirección correcta? Yo diría que el gobierno está en su máxima aspiración en mantener las cosas como están. No creo que tenga espacio de mejora. Esto quiere decir, miren, va a estar nublado, o sea, está la demanda, el producto estancado, va a haber niebla, o sea, la inflación va a haber alta, va a haber volatilidad, me parece, sobre todo por el lado de la brecha cambiaria. Se está tratando de evitar el granizo, el tsunami, me parece bien, porque esas son las cosas que sacan a las empresas de pista. Lamentablemente con nubes, neblina y tormenta, las empresas argentinas, los empresarios argentinos que son muchas veces heroicos, han aprendido a trabajar después de muchas décadas de inestabilidad. Ahora, no creo que el año 2023 realmente pueda, para ser realista, un escenario mucho mejor que este. Lo cual no quiere decir, Lalo, que haya que tomar medidas desde el punto de vista privado, igual que seguir trabajando todos los días, hay que levantarse, hay que contratar gente, invertir, pelear mercados, pelear precios, con incertidumbre, obviamente, porque con niebla no se puede ver bien, los contratos de los proveedores, de los clientes, se acortan los plazos de los contratos. Aún con esas dificultades, me parece que lo que tenemos que hacer todos los días es seguir trabajando y apostando al futuro. Y el año que viene hay elecciones, así que hay una nueva oportunidad para la Argentina para elegir un camino distinto. La Cunsa, usted habla de estirar la cuerda, ¿no? Y la gran duda es si efectivamente el gobierno, con el parche del dólar soja, con el parche de esta segmentación tarifaria tan paulatina, va a poder llegar hasta las elecciones del año que viene, sin devaluar, por ejemplo, ¿no? O sin tomar algunas medidas drásticas. ¿Usted cree que podrá cumplir ese objetivo del Frente de Todos? Bueno, depende de lo que hagan. Acá, ¿qué se dice? Muchas veces se dice, bueno, llegan sin crisis. Bueno, yo si trajéramos acá a esta Cámara un país que no conociéramos y que le dijera, miren, la inflación es 100, la brecha cambiara en 90 y la pobreza en 40, uno diría, bueno, este país ya explotó. Lo que pasa es que aquí en el Diccionario Económico Argentino la definición de crisis nos remite a las tragedias del 89 y del 2001. Bueno, todos los cañones del gobierno, las aspiraciones del gobierno están apuntadas a evitar un salto cambiario, que obviamente sería nocivo, pero como es nocivo cualquier antibiótico que tenemos frente a una infección, que tiene daños colaterales. Ahora, nos tenemos que preguntar cuáles son las causas. La causa es la inflación, es haber dejado atrasar el dólar 30% en un año y medio por razones electorales, por planes platitas, de manera irresponsable. Si usted me pregunta, ¿y si lo van a lograr? Depende de lo que hagan, ¿no? Depende de, digamos, si hay alguna responsabilidad, alguna austeridad fiscal, alguna prudencia monetaria, bueno, puede ir aliviando la situación. Ahora, si van a enfrentar el año 2023 electoral, como suelen hacerlo con el ADN oficialista, que es gastar y emitir, y después vemos. Y va a ser difícil, porque una cosa, el año pasado teníamos la inflación en 50% anual, hubo un plan platita, ahora 100. Arrancar un plan platita con una inflación en 100 es más delicado, ¿no? Usted como jefe de los equipos técnicos de Rodríguez Larreta, ¿no? En la compulsa, ¿no? En la pelea por el resto de los candidatos que pugnan para llegar a la presidencia. Ahora, ¿en qué se diferenciaría la propuesta de Larreta? ¿Hacia dónde van? Mire, juntos por el cambio tiene varios candidatos presidenciales. Horacio Rodríguez Larreta, con quien estoy trabajando, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal. El mismo expresidente, Macri, aún no ha definido su futuro. No hay por qué apurarlo, a veces tenemos más ansiedad mediática o ciudadana que lo que hace falta. También hay, junto por el cambio, está el partido radical, la coalición cívica. Le puedo asegurar, Laura, que si bien compiten electoralmente, el programa económico no es rehén de esa interna, no es víctima de esa interna, porque cada uno de ellos sabe lo que hay que hacer. Pueden tener algún matiz respecto a la velocidad, o qué primero, qué segundo, pero le puedo asegurar que el 90% del programa económico es común a todos los candidatos. O sea, podría ser un ministro de cualquiera, dice usted. No, no, no estoy hablando en términos personales. Lo último que importa son las personas, son las ideas, en primer lugar, los equipos, en segundo lugar, no importa quién es el ministro. Digamos que puede ser otro y va a ser, con buenas ideas, y un buen presidente y un buen gobierno va a ser bueno. No, acá no existe Messi, en ningún lado, solo en la selección argentina. Messi o Maradona surgen una vez por siglo. Lo importante es equipos e ideas, así que no importo yo. La cuestión es que podamos construir una oferta competitiva electoralmente primero, y segundo, técnicamente solvente, para sacar a Argentina del pozo en el que estamos. Ahora se agravó poco, porque tuvimos un enfoque económico bastante rudimentario, pero la verdad, Laura, que hace 40 años que vamos para atrás. La democracia nos devolvió los derechos y las libertades civiles, muy importante, primer orden, pero no nos devolvió el bienestar económico que soñábamos. Bien, el error fue quizás el gradualismo, ya se ha hecho mucha culpa al respecto. ¿Hay margen como para hacer políticas de shock eventualmente con un Juntos por el Cambio en el gobierno? Mire, el shock gradualismo, que es un dilema que se da más bien en Argentina y no en el resto del mundo, puede tener algún sentido si hay crédito. Si no hay crédito, se vuelve abstracto. Y yo le diría, Laura, más que la velocidad de las reformas, la autocrítica ya la hemos hecho, pero bueno, si hace falta la podemos repetir, fue alguna inconsistencia entre el remo fiscal y el remo monetario, si usted quiere llamarlo así. Fuimos bastante parsimoniosos en las reformas fiscales, o sea, en reducir el agujero fiscal, y bastante ansiosos o ambiciosos en que las políticas monetarias hicieran el trabajo antiinflacionario. Bueno, eso nos dejó expuestos. Yo diría que en el próximo gobierno, con esa lección aprendida, tenemos que ser ambiciosos en lo fiscal y prudentes en lo monetario. Lo importante es que estén coordinadas, consistentes con los equipos, que tengan confianza, y que también sea coherente lo que se hace en el Banco Central, en el Ministerio de Economía. En eso una conducción económica centralizada siempre ayuda, porque, bueno, se minimizan los errores de coordinación o de consistencia. Un país con una inflación estable, un país escandinavo, que tiene décadas de inflación estable, puede ser más fácil separar funciones. Me parece que, más allá del nombre, siempre en el próximo gobierno tiene que haber una conducción económica centralizada, fuerte, obviamente subordinada por el político electo, porque si no, no es una tecnocracia, eso no es una democracia. Pero sí una coordinación centralizada. Bueno, Hernán, muchas gracias por tendrán a Telenoche por este tiempo. Gracias, Pablo.